En Ibagueto, Lima, los habitantes están conmocionados por cuenta de un caso de una menor de 10 años, quien hace pocos días dio a luz con un embarazo que fue producto de un caso de abuso sexual. El hecho lo dio a conocer el gobernador del departamento, Ricardo Orozco, quien aseguró que la menor lleva 26 días en periodo de lactancia, internada en las instalaciones de un centro asistencial luego de dar a luz. Tenemos el comité consultivo que va a los municipios a revisar todo lo de abuso y maltrato infantil. Encontramos una niña que lleva 26 días en proceso de lactancia. Es una niña de tan solo 10 años de edad, señaló el mandatario departamental. Aunque el hecho es materia de investigación, para establecer las personas responsables, el gobernador dijo que está pendiente de los resultados de las pesquisas, pero que al parecer el responsable sería el padrastro de la menor, que tiene 43 años, o un trabajador de la finca de 23 años, que aparentemente violaba a la menor desde que tenía 8 años de edad. El mandatario departamental hizo un llamado y una advertencia para que no vuelva a ocurrir estos casos. No podemos permitir que al interior de las familias tapen a los hijos, a un padre, a un tío, a un abuelo o a la misma pareja sentimental. Invitó a todos los tolimenses a denunciar, declaró el mandatario departamental.